Dice, tengo que vallar un terreno de forma rectangular que he comprado. Recordaba que tiene 6 metros de largo más que de ancho. Y su superficie es de 775 metros cuadrados. ¿Cuántos metros de valla debo de comprar? Hay ejercicio de ecuaciones que tienen gráficas. Entonces dice que tiene 6 metros de largo más que de ancho. De ancho le voy a llamar x y como tiene 6 metros de largo más que de ancho, al ancho le voy a llamar x más 6. ¿Vale? Y me da el área, que es 775. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. La base es x más 6 y la altura es x. Y ese área tiene que ser 775. Este problema es de segundo grado. x más 6 por x sería x por x, x cuadrado, más 6 por x, 6x, igual a 775. Y queda x cuadrado más 6x, menos 775, igual a 0. O sea, que x sería igual a... No, 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 y menos después de... Pierde y nadie se pone la camiseta. Gana y viene todo el mundo con la camiseta. No, 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 no. Ahora soy más del CNI. Centro Nacional de Investigación Científica. Venga Esto sería 36 más Más Vamos a ver Soy ingeniero, ¿vale? No me lleves la contraria Si yo digo Que voy a hacer algo, lo voy a hacer Ese es un error No No es lo mismo No es lo mismo Tú, o sea Hay cosas para hacer rico Que están fuera De tu campo de acción Pero yo puedo controlar Para ser ingeniero O sea, sé lo que tengo que hacer y puedo hacerlo Voy a beberme un vaso de agua Puedo hacerlo Obviamente la solución negativa No vale para nada ¿Vale? Pues ya está Entonces aquí lo que vale es 25 Entonces tiene que medir De ancho 25 y de largo 31 Y 25 por 31 ¿Cuánto es? Efectivamente 775 Fácil, ¿no? Bueno, te voy a sacar A ver... ¡Gracias! ¡Gracias!